Petro, persona non grata, por Rafael Rodríguez Jaraba Persona non grata es una expresión utilizada en la diplomacia que tiene un significado legal específico y suele aplicarse a personas extranjeras a las cuales se les prohíbe el acceso a un país o se considera indeseable su presencia. La declaración de persona non grata es una forma más severa de repudio que una nación hace un diplomático e inclusive a un presidente y Petro ya ha sido considerado en varios países persona non grata si bien no oficialmente por gobiernos y por varias y muy importantes organizaciones públicas, privadas y políticas como sucedió en Perú cuando el pleno de su congreso así lo declaró y no sería extrañar que próximamente varias democracias occidentales así lo consideren dada a su perversidad extrema y su clara intención de resucitar el comunismo en el hemisferio. No se debe olvidar que hace menos de un mes Javier Ortega Smith, portavoz del creciente y muy influyente Partido Vox de España, mostró su repulsión por el remedio de presidente que Colombia padece así como por la entrega de la llave de oro de la Villa de Madrid. Ortega Smith no dudó en calificar a Petro de máximo representante de las narcodictaduras en Hispanoamérica y manifestó que no podía entender que el alcalde de Madrid le puede entregar tan alta distinción a un aprendiz de dictador suelo, representante del llamado grupo de pueblas del que hacen parte países que sojuzgan la libertad y la democracia y pisotean los derechos humanos como de hecho ocurren las dictadoras de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Tampoco se debe olvidar que durante la visita al ex criminalio y presidente de Colombia al Congreso de Diputados en España, todos los miembros del Partido Vox abandonaron el recinto antes que Petro iniciara su perolata comunista y además se negaron a formar en la línea de saludos al momento de su ingreso en mi ciclo. No siendo poco lo anterior, Santiago Abascal, el esclarecido líder de Vox, recordó que Petro es un terrorista no arrepentido, que tiene un pasado de sangre, que es cómplice de Nicolás Maduro y de la dictadura cubana, así como un burdo colifeo del moribundo poro de Sao Pablo que intenta revivir el comunismo genocida en Latinoamérica. A lo anterior se suma el desprecio y descalificación de Petro por parte del presidente de la República de El Salvador, quien también le ha dicho que es un desvergonzado defensor de criminales y promotor del narcotráfico. Pero quizás lo que más ha ofendido a la comunidad internacional ha sido los maltratos, insultos y agravios que Petro pronunció en su obtusa y disparatada intervención en el recinto de las Naciones Unidas en Nueva York, en la que con tono de juzgador señaló a las naciones más civilizadas como culpables de las crisis climáticas y además que la cocaína es menos venenosa que el petróleo y el carbón. Para hacer aún más evidente su retarda tarde de progresivamente regresiva doctrina, la semana anterior Petro, y sin el menor asomo de consideración y respeto por el pueblo alemán, lamentó y se dolió de la caída del muro de Berlín y a su desplome le atribuyó la destrucción del movimiento obrero a nivel mundial. Al parecer la traducción oficial de la Sainete de Petro de Berlín no fue clara porque lo contrario, el gobierno y múltiples organizaciones públicas y privadas de Alemania estarían considerando declarado persona non grata. Es claro que Petro terminará solo y atrapado en el laberinto construido con sus propias quimeras y villanías, repudiado por la comunidad internacional y sus electores burlados, arrepentidos y desengañados. Hoy para la inmensa mayoría de los colombianos la permanencia de Petro en el poder es indeseable. Petro, persona non grata. Impruente e inoportuna visita de la Reina Leticia Nada más impruente e inoportuna que la visita de la Reina Leticia a España a Colombia en momentos en que el actual gobierno empieza a tambalear por su incapacidad, torpeza y corrupción. La infortunada visita de Leticia, Petro hábilmente la ha capitalizado como una muestra de amistad, apoyo y respaldo a su descuadernado gobierno. Razones para marchar Con profunda convicción cívica, jurídica y académica, el próximo martes 20 de junio marcharé en defensa de la democracia y sus instituciones republicanas, hoy tan seriamente amenazadas por el gobierno del fracaso histórico. También marcharé en señal de rechazo y condena a la bancada del gobierno en el Congreso, que deshonra sus deberes y antepone la conveniencia a la integridad, la componenda a la pulcritud, la felonía al honor y la desinteligencia a la coherencia, lo que hace que sea un rebaño de pedones de un gobernante mesiánico, que no cesa de dar muestras de incapacidad y de querer concentrar todos los poderes, dividir la sociedad, arruinar la economía, destrozar la democracia en la que fue elegido y entronizar el comunismo. Petro, persona non grata.